Luqui 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 Ya viene Luqui Lu Se acabaron los abusos La justicia ganará Loli Junter es su amigo Se acompaña en su vagar Y en algunas ocasiones Él le tiene que ayudar Lo cabalga incansable ¿Hacia dónde duerme el sol? Al final de su camino Su hogar encontrará Luqui Luqui Su nombre es Luqui Lu Más veloces que su sombra Disparando es el mejor Luqui Luqui Ya viene Luqui Lu Se acabaron los abusos La justicia ganará Luqui 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 Lu Su nombre es Luqui Lu Más veloces que su sombra Disparando es el mejor Luqui Luqui Ya viene Luqui Lu Se acabaron los abusos La justicia ganará Luqui Luqui Su nombre es Luqui Lu Más veloces que su sombra Disparando es el mejor Luqui Luqui Ya viene Luqui Lu Se acabaron los abusos La justicia ganará Luqui Luqui Su nombre es Luqui Lu Más veloces que su sombra Disparando es el mejor Luqui Luqui Ya viene Luqui Lu Se acabaron los abusos La justicia ganará Luqui Lu inaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaestaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaenaena